Cada vez que veo salir El sol como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Música Estando solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Solo tú, sabes muy bien quién soy Y hasta mi forma de entrar Y hasta mi forma de ir Y hasta mi forma de llorar